Hermanos, Magallón, Castañeda, Maurillo y Sandro Magallón, saludamos a los jueces de aquí, de Huehuetán, Guerrero, para el señor Casildo, en nombre de su sobrino, Maurillo Magallón, Castañeda. De esta manera, vamos a continuar, y dice así, en la voz de mi sobrino Miguelito, Quinterio Vargas, los 15 de Guerrero, Olmey. Ahí te vas Sandro, y dice así pues, suéltala compadrito. Querido amigo, yo soy un solitario, lo digo a mi voz, y el consuelo veo en el baño. Querido amigo, yo soy un solitario, lo digo a mi voz, y el consuelo veo en el baño. Querido amigo, yo soy un solitario, lo digo a mi voz, y el consuelo veo en el baño. Querido amigo, yo soy un solitario, lo digo a mi voz, y el consuelo veo en el baño. Querido amigo, yo soy un solitario, lo digo a mi voz, y el consuelo veo en el baño. Querido amigo, yo soy un solitario, lo digo a mi voz, y el consuelo veo en el baño. Querido amigo, yo soy un solitario, lo digo a mi voz, y el consuelo veo en el baño. Salgo a la calle y me dice mi madre, querido hijo, por favor ya no te tardes. Porque si sales y tardas en llegar, querido hijo, me tendré que desvelar. Porque si sales y tardas en llegar, querido hijo, me tendré que desvelar. Todos me han dicho que tengo lo más grande, amor de madre, que en el mundo se es muy grande. Y en ocasiones, ay, hace falta mi padre, si él estuviera en algo, podría ayudarme. Todos me han dicho que tengo lo más grande, amor de madre, que en el mundo se es muy grande. Si en ocasiones, ay, hace falta mi padre, si él estuviera en algo, podría ayudarme. Así es. Gracias por ver el video.